Bien, conversamos con José Eduardo Leibann. Bueno, costó de Eduardo, pero al final se hace justicia por el buen manejo del partido y se da el triunfo. Bueno, pienso que hoy teníamos una responsabilidad que era ganar en casa. Sé que la afición pedía eso, todo el mundo pedía eso y creo que luchamos hasta el final y estamos contentos hoy, pero aún esto no termina. Bueno, y se habla de las cosas. Grecia pierde con esa prisa, Puerto gana, da un respiro más. Era nuestra responsabilidad ganar. Creo que luchamos y contentos, la verdad, por haber ganado y ahora a seguir. ¿Cómo salen hoy después de esta victoria tan agónica, verdad? Pues contentos, como les digo. Es la sensación en este momento. Creo que hemos luchado, este equipo ha luchado y tenemos buenos jugadores y estamos satisfechos por hoy, pero falta aún mucho por hacer.